Te llamé, te busqué, pero tú ya no estabas Y recordé que el ayer a ti no te importaba Y aquí estoy ahogándome la razón Preguntándome hoy, Dios, lo que pasó, mi amor Hoy me voy con esta triste canción Una botella de error y todo lo que soy Sigo siendo el mismo que te enamoró Sigo siendo el mismo que un día te ilusionó Sigo siendo el mismo que un día te ilusionó Dice ahogó Dice ahogó Quiero dejar de perder más mi tiempo Enflorador y el frío aromático Recuerdo Déjame ver, déjame fumar Es la única forma en la que podré olvidar Tu amor Y aquí estoy ahogándome la razón Preguntándome hoy, qué es lo que pasó, mi amor Es lo que pasó Hoy me voy con esta triste canción Una botella de error y todo lo que soy Y aquí estoy ahogándome la razón Sigo siendo el mismo que te enamoró Sigo siendo el mismo que te enamoró Sigo siendo el mismo que un día te ilusionó Sigo siendo el idiota que te enamoró Sigo siendo el mismo 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 que te enamoró ί en mí Specificado Es Existencia